Buenas noches, llegamos al miércoles 13 de junio de 2018, bienvenidos un día más a este espacio de televisión EGIN dedicado, ya lo sabéis, a las noticias de toda nuestra comarca. Un día más, vamos con lo que ha sido novedad a nivel informativo en las últimas horas titulares. Este mes ha comenzado la temporada de incendios, pero las altas temperaturas y por consiguiente el riesgo alto llega esta semana. La Junta de Castilla-La Mancha ha presentado el dispositivo con el que cuentan, mientras que los agentes medioambientales nos han recordado los puntos a tener en cuenta. El Ayuntamiento organiza por segundo año consecutivo un recital poético por la noche de San Juan para el sábado 23 de junio. Por el templete de La Rosaleda pasarán nueve poetas en un recital amenizado con música de jazz. Hoy, 13 de junio, es San Antonio de Padua, patrón de las pedanías de las Minas y Agra. La pedanía sureña traslada sus fiestas a agosto, mientras que Agra sí que las celebra este fin de semana. Además, hemos querido conocer de la mano de las monjas claras la historia de este santo franciscano. Y hablando de localidades en nuestro término municipal, continuamos hoy con nuestra serie de Recorriendo Nuestras Pedanías. Hoy veremos imágenes de Cancarix y Torre Uchea. Tras la reunión esta semana del Comité Asesor de Lucha contra los Incendios de la Provincia de Albacete, hay una previsión favorable para la campaña tras las últimas precipitaciones. Una campaña de prevención y extinción de incendios forestales en la provincia que, para el presente año, cuenta con un presupuesto global de 17 millones de euros. No hay que descuidar la guardia tras la mala racha de los incendios en la comarca en los últimos años y más esta semana, que tendremos temperaturas superiores a 30 grados por primera vez en 2018. Los agentes medioambientales nos recordaban hoy, en los puentes de ISO, la importancia de la prevención. Como todos los años, estaremos todo lo pendiente que podamos para cualquier conato de incendio, cualquier emergencia que surja, atacarlo lo antes posible. Los incendios se apagan cuando son pequeños, cuando son grandes, cuesta muchísimo más trabajo. Desde los agentes medioambientales, ¿con qué medios contáis? Pues en la actualidad estamos en orden a casi 500 agentes medioambientales en la región y en torno a 100 agentes medioambientales en la provincia de Albacete, haciendo guardia de incendios en turnos para atender a las emergencias que surjan. Además, la Junta cuenta con el plan Infocame en la provincia de Albacete, compuesto por 535 trabajadores, 107 funcionarios y 428 contratados de GEACAM y la contratación también de 14 trabajadores más en las 7 autobombas. Tenemos todos los agentes en nuestra guardia de vehículos todoterreno y estamos localizados a las 24 horas del día durante esa guardia para las emergencias. ¿Cuáles son las zonas más peligrosas o las que estáis más vigilantes por riesgo de incendio por aquí, por la comarca? Bueno, por un lado está la parte de la sierra, que es un poco la joya de la corona, que es donde más medios hay, pero no es especialmente la zona más peligrosa. La zona más peligrosa quizás sería donde estamos, que es donde llueve menos, donde los montes están más secos y donde los incendios crecen con más rapidez. Entonces estamos un poco vigilando aquello que es lo más valioso, pero también todo esto que es lo más, entre comillas, peligroso. Para la prevención y extinción se crea en Castilla-La Mancha una nueva patrulla móvil de vigilancia y dos nuevos depósitos de agua en Yeste. Además, se han realizado mejoras en el retén de Río Par, se está adecuando el aeródromo de Cárcelen y el silo de Alcaraz y hay previsión de construir otra unidad de agua en Alatoz, además de una nueva torre de vigilancia en el monte Padrastro de la Sierra del Segura. Ninguna zona forestal queda fuera del riesgo de incendio. De iniciarse la campaña, los agentes medioambientales presentamos todas las barbacoas que hay en el medio natural para que la gente tenga conocimiento de que no se puede encender en el medio natural durante la campaña de incendios, que os recuerdo que es desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. La gente que viene aquí que quiere hacer picnic, recomendaciones, para no crear ningún deterioro al medioambiente, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues aparte de las recomendaciones que se dan para todo el año, es decir, no dejar ningún tipo de residuo en el monte, porque lo que se quede aquí se lo va a encontrar el siguiente que venga, no molestar a la fauna, no hacer excesivo ruido, pues aparte de todo eso, especialmente ahora durante la campaña de incendios, pues no traer ni generar máquinas que generen ningún tipo de chispas, cuidado con los vehículos si los aparcan fuera del camino, que con los motores calientes también se podría generar algún tipo de incendio, sobre todo con las colillas, existe la prohibición de fumar a menos de 400 metros de monte, ahora no se podría fumar en el monte, y sobre todo que estén en muchísimo la precaución y que ante cualquier conato, ante cualquier duda de que se pueda estar produciendo un incendio, que avisen al 112. Además, el Gobierno regional continúa trabajando en recuperar la zona del incendio de Giest y Molinicos, registrado el pasado verano con la saca de madera realizada por particulares, se iniciará labores de reforestación, aunque la regeneración natural está siendo muy alta. Bueno, pues este año está empezando bien, porque con las últimas lluvias del mes de junio, estamos teniendo un verano relativamente, o un fin de primavera relativamente fresca, y entonces esto lo que hace es que el periodo más malo, más malo que tenemos de incendio, que sería el mes de julio o mes de agosto, pues que se nos pueda cortar un poquito. Evidentemente no podemos contar cómo ha ido la feria hasta que no termine, pero de momento parece que está empezando bien. Vamos a cruzar los dedos y esperar que tengamos un buen año, sí. A partir del pasado 1 de junio y hasta el 30 del mismo mes, y también luego del 1 al 30 de septiembre se clasifica como peligro alto de incendios, subiendo el nivel de peligrosidad a extremo del 1 de julio al 30 de agosto. Así que mucha precaución a la hora de salir al monte. Hasta nueve poetas locales se volverán a juntar la próxima noche de San Juan, el 23 de junio, esta vez en el templete de la Rosaleda para realizar un recital poético y ambientar así la considerada noche más mágica del año. Un recital que estará amenizado con música jazz a cargo de Ángel Hernández y que comenzará a las 9 de la noche. Esta semana presentaban desde el Ayuntamiento este acto que cumple su segunda edición. Recital con cambio de escenario en esta ocasión hasta el templete del parque. Que organiza la Universidad Popular a través de la Concejalía de Educación de Llin. El año pasado asistimos al primer recital poético con una buena aceptación por parte de la ciudadanía, como ya sabéis, y este año no podíamos faltar a nuestro compromiso de hacer desde la cultura popular, desde la literatura, la poesía y la música, hacer y construir una noche mágica que venga a enriquecer el tiempo de ocio que nos dediquen todos aquellos egineros y egineras que asistan a este recital. El segundo recital poético se celebrará el sábado 23 de junio a las 9 de la noche en la Rosaleda del Parque. Hemos cambiado la ubicación este año tras mantener una reunión con la presidenta de Amede, con Ana, en la que me solicitaron trasladarlo para que en esta noche mágica para los comercios y también noche en la que termina la ruta de la etapa, todos los escenarios sumaran para hacerla más participativa, más grande y más mágica si cabe. Y por ello, gustosamente, desde esta Concejalía de Educación vamos a contribuir a ello. Este año la Universidad Popular ha querido mezclar autores locales y reconocidos con poemas, relatos y músicas. Como la literatura y la música y creando una intersemiosis, es decir, una mezcla de arte y una fusión de artes entre literatura y música que enriquezca la cultura popular. Por ello, la lectura de poemas y la narración de relatos van a ir acompañados de temas musicales de Jacques, de mano de Ángel Hernández Molina, un joven eginero con una prometedora carrera musical como avala su currículo. Carlos Millán y Eva López serán los presentadores de esta gala que reunirá a estos artistas. Como ya conocéis, a Juan Antonio Andújar Buendía, que es poeta y, como todos sabéis, es hijo y nieto de los poetas egineros Don Juan Andújar Tomás y Don Juan Andújar Valsalobre. A continuación, después, vamos también a poder escuchar a cuatro componentes del club de escritura La Biblioteca de Albacete, que son coautoras del libro Nos vemos en el pincho, un libro que trata sobre relatos sobre la feria de Albacete. Además, cada una de ellas destaca en algo en particular. Doña Nieves Jurado escribió el libro, la novela, Hanna y el misterio de los libros secretos, y fue ganadora del certamen de relatos solidarios de Médicos Mundi. Doña Inmaculada Ortiz García, además de ser componente del club de escritura La Biblioteca de Albacete, ha sido recientemente galardonada en el concurso de relatos de la Fundación Fama. Doña Paula Martínez Ruiz, además también de ser miembro de dicho club, ha sido autora del poemario Las Calles Anónimas, que fue premio Leonor de Poesía del Ayuntamiento de Córdoba. Completarán el elenco Esther Zarate, Diony Gómez y Sol Sánchez. También ha escrito una novela que se llama El luto huele a la banda, y ha sido finalista del tercer certamen literario Mujer al viento de Torrejón de Ardoz. Además, vienen a enriquecer esta serie de poetas Doña Diony Gómez Sánchez, que es abogada y escritora, vinculada a la lucha por la defensa de los derechos de la mujer, y ha sido galardonada con el primer premio en el primer certamen de relato corto del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y ha presentado recientemente el libro El peso del mundo. Y no podíamos olvidar a talentos muy queridos aquí en Ellín, como son Sol Sánchez, que es un fenómeno en redes sociales. Las entradas en Facebook que hace Sol Sánchez, siempre sobre temas de nuestro pueblo, sobre nuestras raíces, son leídas por una legión de seguidores, y muchos de ellos han tomado forma de libro. Libro que se llama Cuentos al color del otoño en Ellín, y que presentará en breves fechas en nuestro municipio. Y terminaba la comparecencia uno de los participantes, Juan Antonio Andújar, concejal del Ayuntamiento. Todo lo que sea hablar de poesía sabéis que me gusta y estoy encantado de colaborar con BEA o con otro tipo de iniciativas que hay en este sentido. Pero sí me gustaría que, ya que estamos presentando el recital, pues como aperitivo, pequeñito, no voy a leer el poema entero, pero dejaros a todos vosotros y a los señores en general, un fragmento, ya que hace unos días fue el 120 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca, he buscado un trocito de un poema que habla de la noche, de las estrellas, y que es pintiparado para la noche de San Juan. Y dice así, El silencio redondo de la noche sobre el pentagrama del infinito. Yo me salgo desnudo a la calle, maduro de versos perdidos. Lo negro, acribillado por el canto del grillo, tiene ese fuego fauto, muerto, del sonido. Esa luz musical que percibe el espíritu. El 13 de junio, hoy, según el santo oral, es San Antonio de Padua, también conocido como San Antonio de Lisboa, que fue un sacerdote de la orden franciscana, predicador y teólogo portugués, venerado como santo y doctor de la Iglesia por el catolicismo. Hoy hemos querido conocer de la mano de las monjas claras que veneran su imagen en el convento, la vida y obra de este santo, que es también patrón de dos pedanías ellineras, las minas y ágara. Una de las grandes predicaciones que tiene es en la catedral de Forti, en el 1225, y los superiores, escuchándolo, lo envían a predicar al norte de Italia y a Francia. Entonces, toda su vida es un enriquecimiento muy importante, porque fue un gran teólogo, doctor de la Iglesia. Gregorio IX lo canoniza como el gran evangelizador, doctor evangélico o arca del Nuevo Testamento. Y escribe grandes escritos también muy importantes, como son ascética y mística. Se le conoce por sus grandes catequesis que tiene. Y en el 1231, cansado ya y agotado en la cuaresma que predica de aquel año, pues quiere retirarse a Padua. Pero no pudiendo regresar por el cansancio y el agotamiento de la enfermedad, se retira a un monasterio a Santa Cruz y allí termina de escribir sus sermones. Pero la gente que se entera, por su fama ya que es conocido de su santidad, va a buscarlo. Entonces, él pide que lo lleven a Padua, pero no puede llegar y en Arce se para y allí las hermanas del monasterio de las Clarisas lo reciben. Y en el 1231, con 35 años, Antonio fallece el 13 de junio, un viernes por la tarde. San Antonio es muy conocido popularmente por los novios que buscan pareja. También es muy conocido por pedirle por los objetos que se pierden. Y últimamente he conocido que también es el patrono de los celíacos. Y así es como conocemos la vida así breve de San Antonio, que es muy querido en muchísimos lugares porque es patrono. Aquí en nuestras ciudades tenemos las pedanías de las minas y de Cañada de Agra. Pero también es conocido en Lisboa, que es patrono. En Padua, en Estados Unidos, en Texas, en México, en muchísimos lugares es muy querido San Antonio. Y se le reconoce con la iconografía del niño en los brazos porque él tuvo una visión donde al niño se le aparece en los brazos y unos señores pudieron contemplar esa visión y desde el siglo XV aproximadamente se le representa con el niño en los brazos. Es el santo, también podemos decir, el segundo que fue canonizado más rápidamente porque la canonización llevó un proceso, pero San Antonio, al año siguiente de morir, fue canonizado por Gregorio IX. En cuanto a las conmemoraciones, celebraciones en su honor, en las pedanías, Dor de Gine lo tienen como patrón. Las minas, que traslada su celebración al mes de agosto, y Ágara, que sí organizará sus fiestas, como hace siempre en su honor, este fin de semana. Vamos con más información de Gine y comarca, bodas de oro del pater José de Capuchinos. El pasado sábado tuvo lugar una celebración muy especial en la iglesia de los padres terciarios capuchinos. El padre José Pitarch, padre terciario capuchino desde 1968, celebraba sus bodas de oro sacerdotales, rodeado de los padres terciarios capuchinos que conviven con él en Egin. Sus padrinos fueron Pedro Picazo y Pilar Saez, tras unas emotivas palabras no solo del pater, como cariñosamente lo conocen los niños, también hubo palabras de exalumnos, catequistas y gente que lo conoce elogiando la cercanía del pater a todos. Nos vamos también a la comarca, actividades en Patena de Madera. Patena del Madera celebra este sábado su primer Junifest, una fiesta popular con una gran muestra gastronómica de la sierra. Está organizada con la Asociación de Amigos del municipio y la Comisión de Fiestas para poder degustar un gran número de platos tradicionales y vinos de la tierra. Se ha presentado en la Diputación, donde también invitan a todos salvaceteños a acudir el próximo sábado a Paterna del Madera para conocer un municipio para disfrutar de todos sus atractivos. Y hablamos en este caso de Pozo Cañada y reciclaje. Pozo Cañada realizará una campaña medioambiental para sensibilizar a los vecinos en la cultura del reciclaje. El Ayuntamiento de esta localidad, en colaboración con el Consorcio de la Diputación, iniciará esta campaña con la comunidad escolar del municipio y también colaborará la empresa local Reciclajes Pozo Cañada. Así, en esta campaña se centrará en el alumnado del colegio y del instituto a los que se les distribuirá un folleto explicativo y se les obsequiará con un pequeño contenedor de juguete para guardar material escolar. El alcalde Pozo Cañada surallaba la importancia del respeto por el medioambiente para un modelo de desarrollo sostenible y para preservar el patrimonio natural del municipio a las futuras generaciones. Nos vamos ahora también a conocer más información, en este caso ya de Castilla-La Mancha, en este bloque de noticias regionales. Tengo que, de alguna manera, pedirles disculpas, porque realmente desde que el presidente de la Diputación y yo mismo pudimos, en un acto público, si no recuerdo, era otro alcalde en Albacete, en un acto público anunciar ya la predisposición política para ponernos de acuerdo en que el conservatorio tuviera una ubicación donde hemos terminado decidiendo, que realmente apostáramos en Albacete por un complejo docente donde se complementaran las distintas enseñanzas, donde realmente puede haber un espacio de creatividad, intelectual y, al mismo tiempo, de actividad económica. Huelga decir que todos estos servicios finalmente redundan en beneficio muy claramente del entorno, del comercio, de la vitalidad urbana que tiene la ciudad de Albacete. Desde aquel entonces que mantuvimos esta predisposición, tengo que decir que ha habido dificultades. Dificultades, fundamentalmente, de orientación técnica, incluso de interpretación jurídica. Y tampoco les oculto que, si quieren ustedes, también de apertura presupuestaria. Estamos hablando no de la reconstrucción de un servicio público de los que se han destrozado en los últimos años, sino de la puesta en marcha de un nuevo servicio. Es evidente que nuestra decisión inicial fue mantener la decisión en Albacete. Creo que, además, hay una enorme cultura musical en toda la provincia, empezando por el presidente de la Diputación, que, además, es casi profesional de ello. Semana de continuo ascenso de temperaturas. La tendencia para mañana también va a ser la misma, así que vamos a ver esa previsión en Ellín y Comarca. Temperaturas que vuelven a subir en Ellín. Mañana, un grado más, hasta los 28 grados de máxima. Ya viernes y sábado superaremos los 30. Las mínimas para mañana se quedan en 14. Ambiente totalmente despejado, mucho sol. También, por ejemplo, Tobarra tendrá este ambiente soleado entre 14 y 28 grados. Y Fuente Álamo marcará también temperaturas algo menores, pero también bastante altas. Ya veraniegas entre los 13 y los 26 grados. Temperaturas que seguirán subiendo, como decimos, toda la semana. Y terminamos el informativo aquí, a expensas, y a la espera de que les mostremos las últimas imágenes en esta serie documental que tenemos recorriendo nuestras pedanías, con nuevas imágenes que tenemos de todas ellas, de las 12, que tenemos los 12 tesoros de Ellín. Hoy vamos a conocer dos de ellas, Cancarís y la más pequeña de ellas en cuanto a población, como es Torre Uchea. Con estas imágenes nos despedimos. Y recuerden que ahora en unos minutos también viene Antonio Lozada con el programa Volver. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!